Hola niños, soy Cookie. Sí, soy yo, soy yo. Pues veréis chicos, hoy he llegado, he llegado aquí al salón y mirad lo que me he encontrado, todo esto. Y digo, pero ¿esto qué es? ¿Qué es todo esto? ¿Qué hace aquí esto? Pero si esto nunca está aquí. Y cuando me he acercado así a mirarlo bien, he visto que esto son pastillas. ¡Oh! ¡Medicinas! ¡Medicinas de los mayores! Sí, 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 son pastillas de los mayores, estas de aquí, pequeñitas, amarillas y bueno, las hay de muchos colores, grandes, pequeñas, mirad, mirad, así, todas estas, pero de todos los colores que os imagináis. Y a veces vienen en estos botes y a veces vienen en esas cajas y a veces vienen aquí guardaditas en estas cosas así como de plata. Y entonces, y entonces, iba a tocar una pero luego dije ¡No, no, no, no! No, Cookie, no, no. Y me he acordado de lo que me pasó una vez cuando era pequeño. ¿Queréis que os cuente lo que me pasó una vez cuando era pequeño? Pues os lo voy a contar. Veréis, una vez fui a casa de mi abuelo y mi abuelo tenía una cosa de estas que se llama pastillero para que a él no se le olvide cada día que pastillas se tienen que tomar. Y aquí guardaba sus cosas y la tenía así, bueno, pues encima de la tele, ahí en la cocina, de cualquier manera. Y entonces en un momentín, que nadie me veía, pues me puse a mirar a ver qué era. Y cuando lo abrí dije ¡Ah, pues a lo mejor son caramelos de mi abuelo! Sí, mira qué jetas, se las quiere él tomar todos. Y entonces me los comí. Sí, me tomé las medicinas de mi abuelo. ¡Y ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Cookie se puso malísimo! ¡Ay, mi tripita! ¡Ay, yo lo vuelvo a hacer! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Nunca más voy a tomar las medicinas de los mayores! ¡Uy, a mi abuelo le cayó una bronca! ¡Ay! Bueno, normal, porque las pastillas de los mayores no se pueden tener por ahí en cualquier lado. No, 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 no. Si algún mayor nos está viendo, por favor, mirad a ver dónde tenéis las pastillas, que no las pueda coger ningún niño, ¿eh? Porque ahora los niños que ven a Cuquín ya saben que no se puede tocar las pastillas de los mayores. No, 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 no. Porque las pastillas de los mayores son unas medicinas buenísimas, pero para los mayores, ¿sí? Para un cuerpo de mayor. Pero para los niños no, porque los niños tenéis el cuerpo chiquitín y vosotros tenéis vuestras medicinas y los jarabes y esas medicinas que os manda la pediatra, ¿sí? ¡Ay, yo cuando me manda la pediatra algo, me lo tomo muy bien, sí! Sí, soy un gusano muy valiente. Yo preparo un vaso así, con agua fresquita, me tomo mi jarabe o mi medicina, mi sobre, lo que me hayan mandado y después meto un sorbo ahí a mi agua y me quedo, ya se me quita ese sabor de las medicinas que a veces no están muy rico y nada, nada, espero un poquito y ya se me quita la fiebre o me pasa el dolor o me curo, así. Hay que tener un poco de paciencia con las medicinas, pero sí, 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 ¿eh? Yo me lo tomo fenomenal. Pero las de los mayores, no, 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 no. Las de los mayores para los niños es veneno. No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me acuerdo de aquel día! ¡Ay, mi tripa me puse fatal! Bueno, bueno, que tuve que ir al hospital y todo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cuquín se puso malísimo y quería vomitar así! ¡Ay, ay, ay, muy malo, muy malo! ¡No lo hago más! ¡No, no, no! ¡Nunca, nunca os lo prometo! ¡No, no, no, no! Y vosotros tampoco, chicos, no, eh! ¡No, no, no, no! Vosotros nunca toquéis las pastillas de los mayores. ¡No, no, no! Bueno, bueno, sí, pues decirle a los mayores que revisen el botiquín y que si tienen algo caducado lo dejen en una bolsita para llevar a la farmacia cuando se pueda. Sí, 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 pero no a la altura vuestra, ¿eh? ¡No, no, no! Mira, yo ahora mismo voy a dejar todo esto aquí. Es que ni lo toco, ¿eh? ¡No! Que lo recojan ellos cuando vengan. ¡No, yo no me quiero poner malo! ¡Los niños no tocan las pastillas de los mayores! ¡Nunca, nunca, 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 nunca!